Es una nueva forma con la que te pueden robar el WhatsApp. Está muy de moda esto de que alguien tome el control de tu WhatsApp, por ende tenga acceso a todos los chats, todos los contactos, y a través de ello pueda solicitarle dinero en tu nombre a tus contactos. Y ahí, bueno, se empieza a tejer una estafa que puede llegar a niveles bastante importantes. Esto es lo que está sucediendo hoy en día, ¿sí? ¿De qué te roben el WhatsApp? Y sí, pandemia impuso, la pandemia impuso esto un poquito más de virtualidad y, obviamente, los chicos malos, chicos y chicas, por igual, porque hay de todo, todo el mundo puede ser un hacker hoy en día. Y la realidad es que tenemos que tener presente distintos mecanismos para tratar de sobrellevar esta situación. Puntualmente, lo que está pasando ahora es que lo que estamos acostumbrados a hacer cada vez que instalamos WhatsApp, reinstalamos WhatsApp o lo llevamos a otro teléfono, WhatsApp te envía una clave de verificación, un código. Esa clave te llega por mensaje de texto y si no llega el mensaje de texto, vos tenés la opción de decirle a WhatsApp que te llame. Entonces, WhatsApp hace la llamada a esa línea y te dice el código. Y acá está el problema, porque muchas veces no lográs atender o no atendés esa llamada y tenés un contestador automático. Y en esto es en lo que se están basando los ciberdelincuentes. Cuando esa llamada no es atendida, va al buzón de voz. Y en el buzón de voz queda grabado el código. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacen los delincuentes para acceder al buzón de voz de otra línea, de otro teléfono, de otro propietario? Y la respuesta es muy sencilla. Se puede acceder al buzón de voz con el número de teléfono y con el código PIN de ese buzón, que como es algo que quedó en el olvido, prácticamente nadie ha cambiado esa contraseña del buzón de voz. Pueden ser números muy clásicos, muy estándar. Nadie los cambió a la contraseña del buzón de voz del teléfono, que es a donde te llegan todas las llamadas perdidas. Y si alguien desea dejarte un mensajito, es donde se guarda. Ni siquiera sabía que había contraseña del buzón de voz. Exactamente. Exacto. Es un caso ejemplar este, porque es cierto, lo olvidamos por completo porque es una tecnología del siglo pasado. Esa es la realidad. Y hoy por hoy sigue existiendo en los celulares, se sigue utilizando y nadie le da bolilla, nadie cambia la contraseña, nadie se molesta en averiguar qué hay en ese buzón. Y las notificaciones las corres para un costado y olvídate, llamame de vuelta o escribime. Pero cuando los delincuentes ejecutan esta maniobra y el código llega a ese buzón de voz, hay una posibilidad de que puedan acceder al mismo con el número de teléfono y la clave de ese buzón de voz que, como te digo, seguramente, no te acordás, no la recordás, no la tenés anotada, no la has cambiado nunca probablemente porque es algo de antaño. Pero más allá de toda esta cuestión técnica, hay una sola forma en la que podemos protegernos. Hay una herramienta que tiene WhatsApp y que la vamos a ver a continuación, que hace posible darle una capa extra de seguridad a nuestro mensajero. Cosa de que si pasa esto, alguien está tratando de ingresar o activar tu WhatsApp en otro teléfono, no lo puede hacer. ¿Es necesario instalar algo? No, está dentro del mensajero y se llama verificación de dos pasos. Bien. Presten atención, se van a ajustes, se van a cuenta y dentro de cuenta seleccionan verificación de dos pasos. Esto va a anteponerte, va a permitir generar una nueva clave de seis números que cada vez que hagas una operación con esta cuenta, quieras moverle a otro teléfono, quieras reinstalar WhatsApp, te va a decir, perfecto, tengo tu número, tengo tu correo. Ahora ingresá a la clave de la verificación de dos pasos. Y periódicamente te lo va a solicitar. A lo mejor estás chateando un buen día, ya hiciste estos ajustes que tenés que hacer. Tenés que hacer. Tómate dos segundos, metete en ajustes, te vas a cuenta, verificación de dos pasos y configurás esta clave, que es la verificación de dos pasos. Ajustenla, les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Cuando tengan esta clave, está chateando 15, 20 días, te la va a volver a pedir para el sistema verificar que efectivamente seguís utilizando vos tu cuenta, que sos el que sabe esta contraseña. Si cambias de teléfono, te va a pedir esa contraseña de seis dígitos. Si de repente alguien intenta activar el WhatsApp ilegalmente en otro teléfono, puede tener toda la información necesaria, el número de teléfono, el acceso al buzón de voz, la clave, pero si no tiene esta clave de la verificación de dos pasos, no va a poder activar el WhatsApp. Esta es la mejor forma hoy por hoy de protegernos de estos delincuentes que están clonando o están robando directamente nuestro WhatsApp con la intención de solicitarle dinero a los clientes. Si, por ejemplo, le escribo, soy un trucho y le escribo, Seba, disculpame, estoy en un apuro, necesito ya que me prestes 10 mil pesos, yo mañana te los devuelvo. Él va a creer o puede llegar a creer que efectivamente soy yo el que le está pidiendo. Y te paso un CBU, Seba, transferirme. Él en la palma de su mano tiene la posibilidad de colaborar y sacarme de esa situación, pero no soy yo, me robaron el WhatsApp y es un delincuente. ¿Anoche no fuiste vos el que me lo pediste? No. Uy, la pucha. Íntimamente. Ay, qué problema. Bueno, por demás decirlo que es de fundamental importancia que lo puedan hacer. Exacto, ajustes, cuenta. Verificación de dos pasos. Y ya que están ahí, dan una vueltita en los ajustes, toquen un poquito en privacidad, vean todo lo que tiene que ver con la última hora de conexión, vean lo que tiene que ver con la foto de perfil, mucha información. Ya que están en los ajustes, dos segundos no cuesta nada. Hay muchos delincuentes que están sedientos de contraseñas, de cuentas para poder seguir ejecutando estafas. Está creciendo este delito, de modo tal que, bueno, tenemos que valernos de las herramientas que nos proporcionan las plataformas oficiales para poder hacer frente a este gran problema que estamos atravesando y que no va a parar. Sí, esto es como la delincuencia callejera. Está instalado, va a seguir, va a seguir existiendo. Nosotros tenemos que tratar de ponernos un poquito más vivos y hacer los ajustes necesarios en consecuencia para que no nos roben la cuenta. Excelente.